Los únicos que pueden negociar la paz son los jóvenes que están luchando por ella en las calles de Nicaragua. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien recibió en Madrid el Premio Cervantes 2017, pidió el fin de la represión en las protestas en las calles de Nicaragua y reclamó que vuelva a la paz al país. El literato participó el domingo en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, con nicaragüenses residentes en España, quienes expresaron su preocupación por la violencia de los últimos días en su país. En el acto, también se sumó la escritora Yoconda Belli, así como más de 200 conciudadanos que acudieron a la protesta. En un mensaje dirigido a los manifestantes, el autor de Margarita, Estalinda y Lamar, y otras obras expuso que ya se han pagado una cuota de sangre todos los sucesos ocurridos en los últimos días. En la concentración, los nicaragüenses residentes en España leyeron un manifiesto en el que expresaron su rechazo a la violencia, pidieron justicia ante las muertes y las agresiones sufridas en las calles de su país. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex. ¡Que viva Nicaragua y huepulco!